¿Puedes, pido? ¡Uno, boludo! ¡Jajaja! ¡Puerte, puerte! ¡Para! ¡Chicos! ¡Tengo algo para contarles! ¡Muchachos! ¡Tengo algo para contarles! ¡No, boludo! ¡Muchachos! ¡Vengo de la clínica! ¡Me estoy riendo! ¡Me estoy riendo como un boludo! ¡Tenía que ir! ¡Pero estaba preocupada! ¡Me estaba esperando que digas! ¡Tengo algo para contarles! ¡Y casi lo decía! ¡Muchachos! ¡Vengo de la clínica! ¿De la clínica? ¿Qué pasa? ¡Hagan el moñito este! ¡Para! Llevando dos juntos para la pared. ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vos decime! Cuando vos digas acción. ¡Acción! ¡Yo no puedo creer lo que estoy escuchando! ¿Sabés quién tomaba agua también? ¡Hitler! ¿Sabés quién era hombre también? ¡No me digas! ¡Hitler! ¡Mirá lo que hiciste! ¡Mataste a la criatura! ¡A los huevos de ballenas salvajes en nuestra granja! ¡Nuestra granja! Todo lo que hacemos Está autogestionado Está autogestionado No, niño africano ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué otro dedito? ¡Está ardiendo! ¡Está ardiendo! Te puedo creer ¡Con su cuerpo hace lo que quiere! ¡Nah! 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 ¡La mujer con su cuerpo hace lo que quiere! ¡Gracias a las políticas de Bolsonaro ¡Claro! ¡Nuestras ballenas no están poniendo huevos! ¡Las devolvemos a su hábitat natural! ¡La celo! ¡Nah! 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 ¡Nah!